amigas muy buenos días ya estoy en la tienda jazz colección aquí en plaza testico y ceo estoy en el pasillo intermedio en el 3 y medio por donde están los baños del módulo 2 de la segunda sección aquí en plaza testico y ceo aquí pueden encontrar blazer de la mejor calidad padrísimos todos los diseños aquí en la tienda jazz colección hay pantalones hay sacos variedad de estilos de corte formal a precios súper competitivos para que hagas negocios hay chalecos de conjuntitos hay short falda y shortcitos todo padrísimo y de la mejor calidad también vas a encontrar falditas tableadas en variedad de colores tienda jazz colección ahorita les voy a poner todos los datos en los comentarios de mi chancita ahorita les pongo el número de teléfono para que se contacten manejan precios súper competitivos y saludos para mi amiga que se animó a comentar hará sé muy buenos días miren todas las falditas pantalones estilo cargo variedad de colores en sacos y tienen horma padrísima para ver hicimos todos los diseños que van a encontrar aquí también van a encontrar el pantalón tipo zara en una extensa variedad de colores a precios directos de fábrica tienda jazz colección los chalequitos los pantalones estilo cargo falditas todo súper hermoso amigo tiene una nota con su número de teléfono de igual manera ahorita les voy a dejar en los comentarios el número de atención al cliente miren todo el colorido diferente que maneja este fabricante directo y es 100% confiable para que hagan sus compras a través de whatsapp y pasen a recogerlas aquí a plaza testicuitseo o pidan que se los envíen por alguna de las paqueterías de aquí de la plaza números de atención al cliente ahí están 222 172 6374 222 325 50 01 los números de atención al cliente de este fabricante directo tienda jazz colección aquí en plaza testicuitseo padrísimos todos los diseños de la tienda jazz colección miren ahorita que esté haciendo vídeos de recorrido por diferentes tiendas les puedo comentar todos los les puedo contestar todas las preguntas relacionadas a cualquier otra marca cuando estoy haciendo un vídeo específico de alguna marca no me gusta meter conversación de otras de otras tiendas porque la marca que estoy comentando les se merece que comenten de los diseños que hay en esta tienda entonces cuando yo hago mis vídeos de recorrido casi nadie me pregunta nada y ahí es donde deben de aprovechar para hacerme cualquier tipo de comentario de diferentes tiendas y ahorita les contesto en el siguiente vídeo a todas las chicas las chicas